Yo tengo una palabra en mi corazón. Espero que, como dice la Biblia, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Espero que sea una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para poder transmitir a ustedes. Y no es fácil a veces predicar una palabra cuando uno no sabe si uno está a ese nivel, si uno no está en ese nivel o si uno persigue ese nivel. Y yo quiero ponerme en la posición inmediatamente para que usted no me juzgue que yo voy a ese nivel. Yo quiero alcanzar ese nivel. Y la palabra que hoy quiero predicar con la ayuda del Señor es fe. Dígale al que está a su lado fe. Entonces, ahí viene, pero Él es de fe. ¿Qué es la fe? No lo veo que es de fe. Parece que no tiene mucha fe. Pero la palabra de Dios es la que nos marca un camino para ir hacia allá. Así que, si usted dice, mire, yo creo que tengo harta fe, aquí vamos a ver a través de la palabra. Si usted dice, mire, yo tengo poca fe o siempre me falta fe, vamos a ver cómo logramos entre todos entender esta palabra tan corta, tan pequeña, pero a la vez tan importante y que es la fuente de nuestra existencia en Cristo. Y no solo en Cristo, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínese una palabra tan pequeña, dos letras, pero sin esa palabra tan pequeña es imposible agradar a Dios. ¿Y quién de nosotros no quiere agradar a Dios? Saludamos también a los que están ahí a través de las redes sociales, a través de la televisión, que también ellos quieren agradar a Dios, ¿verdad? Queremos agradar a Dios, ese es nuestro esfuerzo diario. Y sin fe es imposible. Por eso creo que es tan importante que nosotros conozcamos y sepamos lo que es la fe. Hay una historia en la Biblia que Jesús relata de una viuda y un juez injusto. Y dice que esta viuda iba día tras día a decirle, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y dice que este juez un día dijo, esta viuda, para que no me sea molesta, le voy a hacer justicia. Y no lo hizo porque fuera un juez equilibrado, justo, porque incluso él dice, no temía a Dios ni a hombre, dice la Biblia. Pero aún así le hizo justicia. Y el paralelo que hace la enseñanza es, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no les hará justicia a sus escogidos, dice, que claman a él de día y de noche. Pero ¿sabe? Cuando se cuenta esa historia, al final hay una pregunta que hace Jesús. Es Jesús quien cuenta esta historia. Y al final surge una pregunta que hace Jesús y dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Yo sé que usted conoce eso, alguna vez lo ha escuchado. Eso aparece en la Biblia y aparece al final de esa historia. Por lo tanto, creo que la fe está en riesgo. Su fe y mi fe cada día está en riesgo. Y eso es lo que nos debe ocurrir, para eso debemos fortalecerla y poder terminar este año con una fe a toda prueba. ¿Cuántos creen que podemos lograrlo? Una fe a toda prueba llega fin de año y comenzando diciembre. Hay muchos mensajes que uno puede plantear, balance, análisis, que me equivoqué, que hice bien, que hice mal. Y tantas cosas que uno se plantea. Pero ¿sabe cuál es la gracia del Evangelio? Que hoy día usted puede tener un nuevo comienzo. No necesita el 31 de diciembre, el 1 de enero, sino que hoy, diga hoy, puede tener un nuevo comienzo. Porque esa es la esencia del Evangelio, que Él transforma todas las cosas hoy. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando llega la luz, la luz no pide permiso a las tinieblas para entrar, sino que basta que usted encienda la luz y la luz entra. Y Cristo es la luz que nos alumbra. Por lo tanto, no tenga temor de las situaciones que usted tenga que resolver, porque si llega la luz de Cristo, las tinieblas tienen que retroceder. Tengo ahí en la palabra del Señor lo que dice 1 Corintios 4, 20. Hemos estado hablando durante este tiempo, nuestro pastor nos ha estado predicando sobre el reino de Dios, la importancia del reino. La importancia del reino, la marca Jesús, dice que cuando Él resucitó, estuvo con su discípulo en el libro de los Hechos, capítulo 1, y durante 40 días le habló del reino de Dios. No le habló de otra cosa, de su sufrimiento, cómo padeció Él en la tumba, los clavos, la corona, sino que Él les habló del reino de Dios. Pablo, un hombre de reino, él dice que estuvo tres meses hablando del reino de Dios. Todo el mensaje de la Escritura es el reino de Dios. Pero mire, me gusta esto que dice Corintios, 1 Corintios 4, 20, dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, Dios lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Diga lo que hace. Entonces, cuando uno se encuentra con esta palabra, uno se da cuenta que, y ese es el inconveniente de los predicadores, cuánto de lo que yo digo he hecho. Y viene el conflicto, porque uno cree que debe predicar lo que ha practicado, y en parte así debe ser, pero no siempre es así. Y a veces tenemos que enseñar una palabra, y una palabra dice que es de doble filo, que corta hacia allá y corta hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Declaramos ser una iglesia de fe que avanza, y hoy quiero hablar de fe, porque somos una iglesia de fe. Hablar de fe desde la perspectiva divina, y eso no es posible hablar de fe sin ir ahí a Hebreos capítulo 11, que comienza diciendo, el capítulo 11, es pues la fe, palabras que usted conoce, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios los antiguos, repítalo, los antiguos. Parece que hay una característica que Hebreos comienza diciendo, oye, este tema se los voy a mostrar de los antiguos. Hebreos, hay una discusión teológica, algunos dicen que lo escribió Pablo, otros dicen que es una obra del Espíritu Santo, que no hay, el autor no es conocido. Entendamos por hoy de que es la obra del Espíritu Santo, que es un escrito del Espíritu Santo para su iglesia, porque lo que más tiene el libro de Hebreos es una exhortación. Y en esta lista en que la palabra fe se menciona cerca de 25 veces en un solo capítulo, en esta lista comienza hablando de Abel y dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Miren cómo comienza Hebreos, comienza identificando a Abel y comienza destacándolo por una ofrenda. Considere eso, cuáles son las características de un hombre de fe o de una mujer de fe, cuáles son esas características. Aquí estamos viendo una, Abel es el primero, ¿y qué lo caracteriza Abel? Su ofrenda. Dice luego Enoch, destacando haber agradado a Dios por la fe, dice Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Diga ofrenda, agradar a Dios. Dos características. Y aparece Noé también, en esta lista de cerca de 12 personajes bíblicos, primero Abel, segundo Enoch, tercero Noé. ¿Y qué dice de Noé? Dice por la fe, versículo 7 de Hebreos 11, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Característica de Noé, dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. diga, nada se ve. Pero a Noé lo destaca por eso, porque él no ve nada y trabaja como si viera algo. ¿Quién lo único que hizo Noé? Fue obedecer a Dios. Si usted se da cuenta, hay características en hombres de fe, generosidad, agradar a Dios y obediencia. Esas son características de fe. A veces nosotros creemos que la fe es algo así como una sensación y de repente me vino un golpe de fe y tengo fe. Pero la fe tiene características porque estos hombres, que nombre hebreo, todos tienen características. Aquí podría haber habido del escritor una cátedra de fe, pero él lo que pone y lo que expone son personas como usted y como yo. Diga, como yo. Son personas de carne y huesos que tienen características, que tienen la capacidad de estar en esta nómina. Y Noé, ¿qué es lo que hizo? Actuó sobre cosas que aún no se veían. ¿Le dice algo eso? Nosotros queremos ver cosas para poder actuar, pero sin embargo Noé no veía nada. Le hablaron de lluvia y él no sabía qué es lo que era la lluvia porque nunca había llovido, dice la Biblia. Y sin embargo Noé actuó sin ver nada y eso llamó la atención de Dios. Se da cuenta que Dios va buscando gente que le crea que tenga características para honrarlos y para concederle sus peticiones. Dice que esa fue la causa que con temor, ni siquiera con molestia, sino con temor, no veo nada. No ha llovido nunca y me hablan de una lluvia, me hablan de un diluvio, no veo nada. Pero con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sabe? Nuestra responsabilidad en nuestra casa. Que nuestra casa, no solo nosotros, sino que nuestra casa alcance el favor de Dios. Amén. El cuarto personaje, en todos los anteriores se ven hechos, acciones de personas. La fe no es estática, la fe tiene movimiento. Ninguno de los que hemos nombrado anteriormente, han estado sentados, parados, inactivos, esperando que algo ocurra, sino que lo que más hicieron ellos fue trabajar. No estuvo 120 años haciendo algo que no sabía para qué era, pero Dios le había hablado. Dios le había dicho, esto es lo que quiero que haga y hazlo de esta manera, quiero que le pongas brea, que sea de... etcétera, etcétera. Dios le da todas las instrucciones para algo que él no sabía que iba a ocurrir. No tenía una reseña histórica de saber cómo era un diluvio. Si hoy día nos dijeran que hiciésemos un arca, yo creo que la vamos a hacer no tanto porque le creamos a Dios, sino porque ya hubo un diluvio, o sea, cómo nos salvamos. Pero Noé no tenía esa facultad. Él no sabía lo que había, lo que iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir. Entonces diga, la fe tiene acción, la fe tiene generosidad, la fe tiene temor a Dios, la fe lo que tiene es agradar a Dios y la fe lo que tiene, ¿cuál es la última que dijimos? Se le olvidé igual que a mí. La fe lo que tiene es que usted lo que no ve, usted tiene que hacer como que lo ve, ya lo está viendo. Todos los planes que usted tiene, trabaje como que ya lo está viendo porque si Dios nos habla, si Dios nos guía, nosotros tenemos que adelantarnos. Eso es lo que hace Dios. ¿Por qué nos habla? Para que nos adelantemos. Y en cuarto lugar aparece en esta nómina y no podría faltar cuando usted habla de fe, en cuarto lugar aparece Abraham. Pero antes de ver su vida con Dios, mencionar que hay un hecho práctico, poderoso a lo que nos lleva la fe y es que Dios puede comenzar algo nuevo y transformar en un instante cualquier circunstancia por adversa que sea. porque no solo actúa la fe sino actúa el poder de Dios. Amén. Entonces, no es solo que su fe hace cosas sino que por causa de su fe Dios actúa a nuestro favor. La palabra fe aparece una vez en el Antiguo Testamento, al menos en la Reina Valera. Yo sé que las otras versiones han incorporado este término, pero en la Reina Valera solo aparece una vez y aparece en Abacuc 2.4 donde dice He aquí aquel cuya alma no es correcta se enorgullece más el justo por la fe vivirá. Diga, yo vivo por fe. Y la palabra fe aparece cerca de 300 veces en el Nuevo Testamento y la primera vez que aparece es Jesús diciendo lo siguiente ahí en Mateo 6.30 dice Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Parece que Jesús la primera vez que habla de fe aparece molesto parece un llamado de atención de Cristo al no reconocer su cuidado o sea ahí les pone y dice mirad dice la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno si Dios la viste así ¿no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe? Entonces ¿cuál es el comparativo? Porque muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros y como que andamos buscando que Él nos ayude que Él nos guíe que Él nos dirija pero si una hierba que hoy día es y mañana no es Dios la cuide y la viste ¿cuánto más hará por nosotros? y yo quiero que en esta mañana usted vaya tomando eso de saber que Dios está más cerca de lo que usted mismo cree Él está porque Él se ha comprometido en su cercanía no está por mi actitud no está por la vida que yo tengo sino que porque Él se comprometió de estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo diga compromiso ¿cuántos creen que Dios cumple sus compromisos? y Él cumple sus promesas yo también lo creo entonces vamos a Abraham ahora ¿qué es lo que ocurre con Abraham? el llamado padre de la fe si usted busca en la Biblia ninguna parte aparece literal así padre de la fe pero se entiende que es el hombre que está en el mayor nivel de las situaciones que vivió y cómo la afrontó cuando hablamos de Abraham este cuarto hombre que menciona Hebreo cuando hablamos de Abraham formamos la imagen de un hombre que caminó por causa de una palabra de Dios y Hebreo 11 8 lo relata así lo que Génesis 2 se revela Él lo relata así dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció diga obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba con este mensaje me está aburriendo lo de Abraham no sé para dónde voy pero vamos a llegar a un lugar cuando cuando la la Hebreo relata lo que le ocurre a Abraham la palabra clave es que obedeció por eso la fe el ingrediente de la fe no es que yo tengo mucha fe sino que usted va a calificar a alguien de fe porque es obediente a la palabra el padre de la fe entre comillas fue un hombre que obedeció y comenzó a caminar sin saber a dónde iba no le dio el camino no le dio la directrice donde se dirigía sino que él salió confiando en la palabra de Dios este hombre dice Génesis 22 Abraham obedece a Dios algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía así que llamó y le dijo Abraham quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac tu único a quien tanto amas a quien tanto amas llévalo a la región de Moriah al cerro que te voy a enseñar o sea Dios le habló a Abraham le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y van a la tierra que yo te mostraré y Abraham obedece y Abraham camina y Abraham por causa de esa palabra él deja todo lo que tenía todos los bienes y se dirige a donde no sabía pero no solo eso sino que este hombre aparte de eso y la promesa que tenía de Dios Dios nuevamente lo pone a prueba porque eso dice la Biblia que a Dios quiso ver si Abraham le obedecería imagínense como la obediencia de Abraham lo marca como un hombre de fe Abraham no hizo maravillas no hizo milagros no hizo prodigios no hay nada de eso y podríamos decir que la gente de fe la que tiene un don para sanar para hablar pero Abraham no tenía nada de eso ¿sabes? lo único que tenía Abraham era obediencia diga obediencia me llama la atención de que el padre de la fe lo único que sabía porque él no era un experto en ninguna materia lo único que él sabía era obedecer diga obedecer y cuando Dios le pide a su hijo Hebreo 11 lo relata así versículo 17 dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito Abraham por su obediencia recibió las promesas ¿cuántos tienen promesas de Dios en su vida? por obediencia hay algunos que no las tienen espero que hoy día las tome pero por obediencia lo que recibimos nosotros fueron promesas y aún más dice que nosotros tenemos grandísimas promesas a lo mejor usted hoy día se va a ir solo con ese conocimiento que sobre usted hay grandísimas promesas no es que alguien me habló y me dijo que Dios iba a hacer no sobre usted por el hecho de creer en Jesucristo sobre usted hay grandísimas promesas ¿cuántos creen que hay grandísimas promesas sobre usted? quiero que lo crea le conviene a usted porque a veces parece que al predicador le conviene que usted lo crea no le conviene a usted creer que sobre su vida hay grandísimas promesas y este Abraham dice que había recibido las promesas había ofrecido había ofrecía su onigénito habiéndose dicho mire mire lo que Abraham en su cerebro como funciona le dijeron a Abraham mira te voy a dar un hijo y de tu hijo habrá una descendencia que llenará la tierra como las estrellas del cielo como la arena del mar no la podrás contar y Hebreo lo dice de una manera magistral dice habiéndose dicho o sea lo voy a entregar pero habiéndose dicho en Isaac te será llamada descendencia o sea Dios me dice algo que va a hacer que me va a bendecir que me va a prosperar y luego cuando lo está haciendo me pide aquello que el mismo me prometió y Abraham no lo cuestiona Abraham no dice pero como si tú me ofreciste a Isaac y costó tanto tengo 100 años 99 años cuando soy papá mi esposa es una viejita pero tú la rejuveneciste y como ahora más encima me pides a mi hijo y donde está tu promesa sabe la obediencia es ciega y eso hoy día a la sociedad no le gusta a la sociedad hoy día quiere libertad la sociedad no quiere que hoy día usted se someta a nadie menos a Dios menos a alguien que no conoce alguien que no ve porque la fe lo que hace es que usted crea en alguien que no ve pero sabemos que ha hecho algo glorioso en nuestro corazón el ateo cuestiona nuestra fe dice que la fe comienza cuando no hay argumentos cuando los argumentos que tenemos son suficientes para saber que él vive que él reina y que él está en medio nuestro en esta mañana son argumentos suficientes esto no es una emoción de creer que él está en medio nuestro sino es una realidad que nosotros hemos vivido entonces este hombre este hombre que dice tengo que obedecer y cierra los ojos y va a a entregar a su hijo porque no es fácil entregar un hijo que Dios te pide un hijo no es fácil entregar pero sabe lo que hace la palabra de Dios como te da esperanza como la palabra de Dios es viva como el cielo y la tierra pasará más su palabra y sus promesas no pasarán eso es lo que te impulsa para saber que los planes de Dios son perfectos pero que él quiere probar nuestros corazones para saber cuál es el nivel de amistad que tú tendrás con Dios la fe la fe lo que te produce es amistad con Dios Isaías dice que se constituyó en amigo de Dios por causa de lo que él hizo por causa de lo que él creyó por eso que lo llamamos bien como el padre de la fe diga padre de la fe le puede dar un aplauso al señor mientras yo tomo un poquito de agua entonces la fe no es una teoría no es una teoría religiosa aprendida para enseñarla a otro la fe es una realidad es una relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios diga una relación este es un hombre comprometido y no solo está involucrado hay una diferencia entre quienes están involucrados y quienes están comprometidos hay una fábula Pablo habla en contra de la fábula pero tómelo como una parábola esto que les voy a comentar mire ponga atención a ver si logra entenderlo que yo todavía no lo entiendo pero van caminando por la carretera una gallina y un cerdito le gustan las historias de todos ve atención más que cuando hablamos de la fe pero hagamos también riámonos un poco entonces va una gallina y un cerdito caminando por la carretera y estaban perdidos pasaban muchos vehículos y la gallina le dice al cerdito oye ¿por qué no ponemos un restaurante? y al cerdito le dice ¿pero cómo? si le dice y el restaurante se va a llamar huevos con jamón ya y como en la sociedad la gallina le dice mira yo pongo los huevos y tú pones el jamón yo todavía no lo entiendo ¿sabe? ¿sabe lo que ocurre? una cosa es estar involucrado y otra estar comprometido la gallina estaba involucrada en el negocio pero no estaba comprometida el cerdito tenía que poner su jamón se le iba la vida entonces usted dirá pastor pero es una fábula mire le voy a contar una historia cuando Abraham sube al monte Moriak llega a la planicie y dice la Biblia que le dijo a sus dos siervos porque iban cuatro Isaac Abraham y dos siervos y le dice a sus dos siervos ustedes espérennos aquí nosotros iremos subiremos adoraremos y volveremos eso usted lo ha escuchado ¿verdad? para no leer el versículo porque entonces cuando Abraham sube con Isaac y los siervos quedan abajo los siervos estaban involucrados pero Abraham e Isaac estaban comprometidos Abraham estaba entregando a su hijo e Isaac era el sacrificio entonces en el reino de Dios Dios lo que busca es gente comprometida no solo involucrado yo creo que muchas veces no hemos sentido como involucrados vamos a la iglesia somos parte de la iglesia pero no estamos comprometidos y cuando usted trabaja la fe cuando usted busca ser una persona de fe usted lo que va a necesitar es comprometerse en el reino de Dios amén recuerde lo primero que leímos que el reino de Dios no consiste solo en lo que decimos sino en lo que hacemos Abraham e Isaac hicieron algo Abraham Abraham tomó amarró a Isaac y Isaac estaba esperando ahí el sacrificio pero sin embargo una voz del cielo le dijo detén tu mano Abraham ellos estaban comprometidos con lo que creían ellos no era no era hasta donde me conviene ellos estaban comprometidos hasta la muerte entonces usted dirá pastor tiene algo más de eso Isaías 4.18 dice pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo diga mi amigo la obediencia la generosidad es lo que marca la amistad con Dios Jesús dice en Juan 15.13 dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando la sociedad hoy día lo que usted quiere que usted no se someta a nadie que usted no respete autoridad que usted sea el mayor que usted sea libre pero sin embargo Jesús dijo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ¿cuántos quieren hacer lo que Jesús dice? porque me imagino que todos queremos ser amigos de Jesús pero Él dice da una condición y a pesar que Él dio su vida por nosotros pero Él tiene una condición para ser amigos de Dios ¿dónde está puesta su mirada? Abraham dijo a Lot otra historia de Abraham Abraham dijo a Lot ahora no haya ahora altercado Génesis 13.11 no haya altercado entre vos nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está la tierra delante de ti yo te ruego aparte de mí si fuera la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda y alzó Lot sus ojos yo no sé quién se identifica con Lot asegurado y alzó Lot sus ojos Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que era que que toda ella era de riego como el huerto de Jehová era como el Edén como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra entonces Lot escogió para sí toda la llanura y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro y Abraham acampó en tierra de Canaán usted se da cuenta la diferencia de un hombre de fe y de una persona natural el natural actúa por lo que ve el espiritual actúa por lo que cree Abraham no se movió por lo que vio Abraham se movió por lo que creyó Abraham sabía que lo había llamado él sabía quién era el que lo bendecía por eso que no le importó el lugar el lugar el territorio que él iba a usar sino que le importó que Dios estuviera siendo su amigo todavía ¿cuántos saben que Dios si es mi amigo no importa donde esté no importa el trabajo donde esté no importa la situación en que esté si Dios es tu amigo vas a estar en el mejor lugar le puedes dar un aplauso al Señor por eso que no lo digo con tanta pasión pero es verdad su visión no era humana era espiritual y mayor que su propia comodidad reconoce que es Dios quien lo bendice no el lugar donde habita a él no lo mueve lo que ve sino lo que oye y a quien le cree amén esa es la característica de Abraham estoy terminando estos son hombres comprometidos y no solo involucrados hay muchas personas más que se mencionan en este capítulo 11 ahí está Gedeón si usted revisa la historia de cada uno de ellos que espero lo pueda hacer como tarea para la casa no espere solamente recibir aquí usted recibe los tips de lo que Dios quiere hablar pero si usted estudia cada persona que aparece en esta lista de héroes de la fe usted va a encontrar características dos características esenciales generosidad y obediencia generosidad y obediencia si usted se recuerda de Abraham esperen voy a ir a hacer traer una ofrenda traer un cordero Gedeón que dice Gedeón oye espera voy a traer una ofrenda siempre la fe genuina va acompañada de generosidad y de obediencia hay un hombre que estaba comprometido por eso yo creo que el compromiso si uno va a cerrar el año y uno cree que el primero de enero como que parte algo nuevo yo tengo problemas con eso yo creo que todos los días es un desafío para mí partir con algo nuevo con Dios de mi relación con Dios de mi comunión con Dios pero para los que creen eso que comienzan el primero de enero como la dieta busque usted ser comprometido con Dios comprometase con Dios si algo le quiere pedir dile Señor quiero comprometerme contigo quiero comprometerme con tu palabra Hechos 21 10 mire mire el compromiso de Pablo por eso a veces uno busca la profecía uno busca que alguien te profetice y te diga lo que haya que hacer y uno se goza pero mire lo que ocurre con Pablo dice y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo atándose los pies y las manos y dijo esto dice el Espíritu Santo no era palabra de hombre él dice esto dice el Espíritu Santo el dedo profético profeta así habla dice esto dice el Espíritu Santo así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles esa es la profecía ante eso ante eso una persona obediente que no entiende el compromiso sabe lo que va a hacer gracias señor profeta porque me evita que me aten y que me castiguen en Jerusalén así que vámonos a la reunión pero mire la actitud de Pablo al oír esto la iglesia le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén buen consejo ¿verdad? algo te va a ocurrir allá no suba a Jerusalén pero mire la respuesta de alguien comprometido por eso usted nunca trate de detener a un hombre de fe nunca aconseje a un hombre de fe porque él está viendo cosas que usted no ve mire lo que dice Pablo entonces Pablo respondió ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿qué hacéis llorando como niñitas? dice Pablo porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús eso es compromiso él no solamente estaba involucrado en el mensaje del Evangelio él tenía un compromiso con Cristo que no importaba lo que le hicieran él estaba dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús dice el texto dice y como no le pudimos persuadir resistimos diciendo hágase la voluntad del Señor dígale a que está a su lado hágase la voluntad del Señor porque hay cosas cuando usted tiene compromiso hay cosas que no lo van a detener por eso hay gente que le gusta aconsejar a los emprendedores a esos que hacen locura decirle no te conviene mira la economía revísalo pero usted nunca no comete el error de ponerse a aconsejar a un hombre de fe a un hombre que tiene proyecto a un hombre que cree lo que no ve usted comete un error sino que sabe lo que le aconsejo trate de imitarlo trate de seguirlo trate de agarrar algo de lo que él suelta trate de agarrarlo y usted verá resultados asombrosos póngase de pie me quedan cinco minutos el profeta Agabo en la escena de Pablo solamente estaba involucrado el profeta dijo tengo una palabra del Espíritu Santo si vas si te van a atar con este cinto espectacular la escena tomó el cinto no solamente lo dijo sino que tomó el cinto se ató los pies se ató las manos una escena realmente impactante pero un hombre comprometido no se deja llevar por la escena un hombre comprometido lo que sabe que tiene una visión tiene un llamado de Dios que tiene que cumplir los que rogaban que guardara su seguridad no entendían que había un llamado mucho más poderoso que sus fuerzas naturales el llamado de Pablo era mucho más poderoso que lo que la gente pudiese entender usted está parado y está hoy día en un lugar que surgió de una visión que surgió de un hombre de fe al que no pudimos detener algo tan grande no lo pudimos detener por eso esta palabra me bendice porque no trates de detener a un hombre de fe porque él está viendo lo que tú no ves y solo tienes que hacer síguelo síguelo y te vas a dar cuenta que esa fe te va a alcanzar a ti y no será por tu fe sino que será por la fe de un hombre que tú estás imitando y que tú estás siguiendo Jeremías dice que había un fuego dentro de él que no lo podía soportar cuando tú te encuentras con un hombre de fe ese hombre tiene un fuego que no soporta y que tiene que hacer lo que tiene que hacer os digo Lucas 18 11 Jesús termina diciendo entre la viuda y el juez injusto os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra tu fe mi fe hoy día está en riesgo por lo tanto es tiempo de analizar mi vida de compromiso solo involucrado estás comprometido o estás involucrado tengo dos minutos quisiera orar esta mañana y quiero hacer un llamado pero para gente que dice pastor yo me siento que estoy involucrado y quisiera pasar esa línea y ser una persona comprometida porque cuando tú cruzas la línea y pasas al compromiso algo nuevo pasa en tu vida y quiero hacer ese llamado quiero que corra que al altar rápidamente yo quiero orar yo no soy un hombre de fe yo reconozco no soy un hombre de fe pero sabe lo que tengo es un compromiso y no por mi fe sino porque creo que hay un hombre que me está guiando y que veo lo que hace y en todos estos 30 años me ha guiado a poder alcanzar cosas por causa de su fe yo no sé si se entiende a alguien se le revela lo que estoy diciendo pero yo he alcanzado cosas por causa de la fe de otro por causa de la fe de un hombre que le ha creído a Dios y que lo miro y que lo observo y ayer andaba con él y le preguntaba pastor como es este tema de la fe por favor que tengo que predicar de fe y no sé que es lo que voy a decir me dijo el don de fe es algo que está en tu ADN es algo que tú no entiendes pero que sabes que tienes que hacer es como Pablo lo entendía como Pablo diciendo mire no importa que el profeta me profetice que me van a atar pero yo estoy dispuesto porque el llamado que tengo es mucho mayor que lo que yo veo lo que yo siento cuando usted va al compromiso y no está involucrado usted es parte de eso y Dios quiere gente comprometida y no solo gente involucrada Señor te doy gracias en esta mañana gracias Señor por mis hermanos que han venido al altar para poder cruzar una línea Señor que es tan difícil de cruzar de ser personas involucradas servimos estamos en las reuniones pero no estamos comprometidos con tu palabra en cosas tan simples Señor y yo oro por ello Señor para que este compromiso lo lleve a un nivel superior en todos sus sueños y los que quieran alcanzarse yo sé que tú haces amigos con aquellos que te creen con aquellos generosos con aquellos que te temen y con aquellos que te obedecen Señor si cambiamos la palabra fe por obediencia va a decir por la obediencia Abraham alcanzó por la obediencia Abel trajo a Dios una mejor ofrenda que Caín Señor danos estos principios en esta mañana y que tu Espíritu Santo los clave en lo profundo de nuestro espíritu Señor para entender que no es lo mismo estar involucrado que estar comprometido con tus enseñanzas Señor queremos adorarte Señor en esta mañana queremos levantar nuestras manos a ti decirte que te amamos que te necesitamos Señor que necesitamos avanzar cuando decides caminar en las leyes de Dios todo el cielo y el reino estará de tu parte cuando tú tomes la decisión de caminar conforme a lo que Él dice no lo que piensa todo el reino se pone de tu parte y usted tiene a la vista todo el reino se puso de parte del que le creyó a Dios para tener esto en tres meses esta obra magistral que a veces parece algo natural pero esto no es natural eso algo es excepcional lo que Dios ha hecho por causa de alguien que le creyó a Dios todo el reino se puso a favor de quien le cree Ecclesiastes 9.11 dice que oportunidad es para todos que la carrera no es del más fuerte no es del más rápido sino que oportunidad es para todos ¿sabe? no importan tus competidores cuando Dios está de tu lado no importa tu competencia no importa el mercado cuando Dios está de tu lado lo que importa es tu compromiso con el Señor vas a ver cosas extra extraordinarias amén amén adore al Señor ¡Gracias! Gracias.